qué es y qué no es el curso de bioenergía aplicada a la salud lo que sí es mi pasión lo que amo hacer lo que llevo los últimos 20 años de mi vida haciendo investigar sobre los campos de energía humanos sobre una mirada menos materialista de la ciencia una mirada basada en la energía basada en lo que no vemos pero si podemos medir y si podemos interactuar con ellos lo que no es es un curso de formación ni sobre reiki ni sobre ninguna técnica en concreto ni siquiera sobre ningún dispositivo en concreto lo que quiero es darte toda la información para que tú puedas discernir y tú puedas comprender ven que te voy a mostrar ahora cuáles son los contenidos en los objetivos del curso es que puedas comprender la salud como un estado como un proceso que incluye mucho más que la simple bioquímica o la simple análisis clínico incluye cuerpo mente y emociones quiero facilitarte el conocimiento sobre los campos electromagnéticos y lo que la ciencia sabe y todas las líneas de investigación sobre esos campos electromagnéticos y la relación que tienen sobre la salud y por supuesto también pues la parte digámosle de electroterapia en la que hay una interacción que nos mejora la salud y la parte de electro polución es decir la interacción entre los campos biológicos y los campos externos quiero darte todo el conocimiento científico que te permita discriminar que te permita ver si tienes varias opciones en el mercado cuál es la que te va a funcionar mejor para lo que tú necesites y que puedas comprender cuáles son las bases de la mayor parte de las terapias que llamamos energías sutiles quiero que tengas criterio para que puedas seleccionar lo mejor lo que más te sirva y quiero también llevaros a una reflexión bien profunda sobre el proceso terapéutico cuáles son las fases y cuál es el núcleo duro de ese conocimiento quiero por encima de todo que encuentres unas respuestas diferentes a la pregunta de por qué enfermamos y cómo recuperar la salud y eso lo hacemos a través de una formación a lo largo de seis meses en las que el objetivo es que la información te lleve a una independencia de pensamiento a través de todo un proceso yo me comprometo a hacer mi parte esa información que yo te voy a dar no está en ningún otro lugar no vas a encontrar ni un solo libro donde tenga la compilación de lo que yo he hecho porque no la hay ni en español ni en inglés todas estas bases de la medicina energética mucho más allá de lo que nadie te haya contado yo me comprometo a dártelo en vídeos y en conversaciones que sean digeribles y te voy a pedir que tú hagas tu parte para poder integrar todo eso y que se convierta realmente en un pensamiento propio eso no lo hacemos solo lo hacemos en grupo y hacerlo en grupo tiene una gran riqueza que es la riqueza de la comunidad del intercambio del renutrirnos del poder poner encima de la mesa preguntas situaciones experiencias yo no sólo me he dedicado a la ciencia muchos años llevo muchos años dedicándome a hacer terapias entonces no te voy a dar una información aséptica solo mira en la publicación se dijo que sino que te la voy a dar filtrada por mi propia experiencia personal tratando con personas tratando con seres humanos y el contenido del curso se divide en tres bloques como un reloj de arena el primero es así más amplio va hacia el centro y otra vez se vuelve a abrir el primero es más paradigmático es más para empezar a entender las cosas de una determinada manera y para tener el lenguaje que nos permita continuar es decir vamos a tener esa primera mirada de paradigmas luego vamos a tener también las bases por supuesto de electricidad magnetismo electromagnetismo biología molecular y celular y vamos a ver qué es lo que se cuenta en las facultades sobre bioelectricidad bioelectromagnetismo y cuáles fueron los inicios de la electroterapia para luego pasar a la parte central el núcleo duro del conocimiento son estos seis temas la clave de toda la fisiología electromagnética los campos de la vida los cables en el cuerpo las luces de la biología la coherencia los gurús del agua y como todas las piezas se unen dentro de ese concepto de la materia viviente luego volvemos a abrir la ciencia proscrita a la biología cuántica tecnologías que nos sirven para medir y para tratar la electropolución como capítulo independiente y otra serie de técnicas que ya no son electromagnéticas así como una breve pincelada sobre anatomía energética ciencia y consciencia una pequeña caja de herramientas que no es como la del otro curso y la reflexión final sobre el proceso terapéutico y bueno ahora ya sí solo me queda invitarte a que te unas a esta nueva edición a que dejes que la información te transforme a que te animes a ver la vida con unos ojos diferentes porque si te prometo que te va a volar la cabeza muchas veces que realmente tiene todo el potencial para cambiar tu vida te espero en la próxima edición del curso de bioenergía aplicada a la salud en la Living University of Turin y y y y y y y